Tu glándula tiroides cumple un papel importantísimo en tu salud, regulando multitud de procesos metabólicos. Cuando esta pequeña glándula situada aquí en tu cuello produce la cantidad de hormonas adecuada, no hay ningún problema, ni te acuerdas de ella. Pero cuando produce menor o mayor cantidad hormonal de lo deseable, entonces sí que aparecen los problemas. Hoy vas a aprender muy rápidamente, en muy poquito tiempo, qué preguntas te tienes que hacer para valorar si puedes o no puedes tener hipotiroidismo o lo que es lo mismo, una glándula tiroides que está funcionando menos de lo que es deseable. Tu glándula tiroides necesita dos actores más para funcionar correctamente. El primero es la glándula hipófisis o glándula pituitaria que produce la llamada hormona TSH. Esta hormona, que también se llama hormona estimulante del tiroides, es muy importante por las razones que te voy a comentar enseguida. El segundo actor es el hipotálamo, que produce otra hormona diferente, que es la TRH. Pues la TRH lo que hace es estimular la TSH. Y la TSH estimula al tiroides para que produzca las dos hormonas tiroideas, que son la T4 y la T3. La T4 también se llama tiroxina y la T3 también se llama triiodotironina. Y ambas son las que ejercen en tus células las acciones deseadas. Lo bonito de este sistema es que se regula automáticamente. Y cuando en tu cuerpo no se están produciendo suficientes hormonas tiroideas, ¿qué ocurre? Pues aumenta la TSH para darle más estímulo a la glándula tiroides y decirle, oye, ponte a trabajar que necesitamos más hormonas. Y esto es precisamente lo que ocurre en el hipotiroidismo, que algún problema de salud afecta a la capacidad del tiroides para producir T4 y T3. Y por lo tanto, el cuerpo que es sabio reacciona, aumentando la TSH, mientras que la T4 y la T3 están bajitas. El problema más frecuente que causa esta patología se llama tiroiditis de Hashimoto, una afección autoinmune en la que tu sistema inmunológico ataca el tiroides directamente y le impide trabajar correctamente, le impide cumplir su función. Y ahora que ya has entendido cómo funciona a grosso modo, podemos pasar a ver cómo sospechar que tienes hipotiroidismo. Porque se puede sospechar. Cuantas más preguntas contestes con un sí, más posibilidades de que tengas hipotiroidismo. Primero, ¿has medido en una analítica recientemente los niveles de TSH y T4 estaban alterados uno o ambos? La única forma de corroborar que efectivamente tienes hipotiroidismo es mediante un análisis de hormonas. Es un diagnóstico bioquímico, no clínico, lo que significa que los signos y los síntomas nos pueden ayudar, pero el diagnóstico nos lo da la analítica. Cuando veas la analítica, si de verdad tienes un hipotiroidismo primario, verás que la TSH está elevada, signo de que intenta estimular el tiroides, como decía antes, para que produzca más hormonas. Mientras que la T4 y la T3 están por debajo de los valores habituales, que es lo que caracteriza a la enfermedad. Repito, esta condición es necesaria para poder tener un diagnóstico, aunque el resto de signos y síntomas que te cuento a continuación te pueden servir para decirle a tu médico que algo anda mal y reforzar la sospecha de que pudieras tener un problema en el tiroides. Llevas sintiendo durante varios meses mayor cansancio del habitual, no justificado por otras causas, por ejemplo, un trabajo estresante o dormir poco o haber sido padre o madre recientemente, es uno de los síntomas más frecuentes en el hipotiroidismo primario, el cansancio, pero también de los más inespecíficos, lo que quiere decir que puede ocurrir en el hipotiroidismo o en cientos de otras condiciones médicas. ¿Has tenido una ganancia de peso recientemente no justificada por la dieta, la actividad física o el ejercicio físico que hagas? Esto es súper importante, hacer todo exactamente igual que antes, pero seguir ganando peso. Es importante aquí sentarte tranquilamente y de forma objetiva analizar bien tu rutina y constatar que efectivamente no has hecho grandes cambios en lo que te mueves o en cómo comes o en cuánto descansas o en las veces que sales a comer fuera o en la cantidad de ejercicio que estás haciendo. Si todo sigue igual pero sigues ganando peso, puede que el tiroides esté contribuyendo, al menos parcialmente, a ello. ¿Tienes la piel seca, el pelo frágil y débil, se te cae el pelo con más frecuencia? Las hormonas tiroideas regulan el metabolismo de las células de la piel también, que se deshidratarán, lo cual se va a manifestar como una piel seca, una piel agrietada. Y en cuanto al pelo, puede haber una caída importante del cabello con un patrón que afecta a toda la superficie del cuero cabelludo, es decir, no afecta a un lugar por encima del otro, afecta a toda la superficie por igual. Has tenido o tienes dolores musculares y dolores articulares sin causa aparente, es decir, no relacionados con ejercicio, no relacionados con una lesión. Cuando el hipotiroidismo es grave y sobre todo cuando se mantiene en el tiempo, nos puede sensibilizar al dolor. Se producen mayores dolores articulares y musculares o se agravan los previos. Llevas sintiendo durante varios meses más frío de lo habitual o lo que es igual, toleras peor el frío. Un síntoma curioso y frecuente cuando tenemos hipotiroidismo es la intolerancia al frío. No importa cuánto te abrigas, que sigues teniendo frío en condiciones en las que antes no lo tenías. Esto se debe a que las hormonas tiroideas controlan el metabolismo y parcialmente la regulación de la temperatura corporal. ¿Tienes estreñimiento o ha cambiado tu hábito intestinal? El número de movimientos intestinales, el peristaltismo intestinal, se reduce considerablemente cuando no tienes suficientes hormonas tiroideas, produciendo estreñimiento. De forma opuesta, cuando tienes muchas hormonas tiroideas en el hipertiroidismo, hiper, puede haber diarrea o de posiciones frecuentes y poco formadas. ¿Ha aumentado el volumen de tu cuello recientemente? Cuando la glándula tiroides lleva mucho tiempo sin funcionar correctamente, la TSH está elevada y está estimulando continuamente la glándula tiroides. Las células, ante el estímulo que reciben de la TSH, pueden crecer y producir el llamado bocio, un problema que afecta al 15% de la población mundial todavía en algún grado. La causa más frecuente es la deficiencia de yodo, algo que en países desarrollados ya se ve cada vez menos, pero también el hipotiroidismo puede ser el causante de ese bocio. ¿Tienes una enfermedad autoinmune como diabetes tipo 1 o artritis reumatoide? El hipotiroidismo autoinmune se relaciona con otras enfermedades de corte autoinmune, así que si tienes antecedentes personales o familiares de estos problemas autoinmunes, tienes más riesgo también de sufrir hipotiroidismo autoinmune. Y ojo, no todas las causas de hipotiroidismo primario son autoinmunes. He dicho que la tiroiditis de Hashimoto es la causa más frecuente, pero no es la única. Hay otras causas que no están relacionadas con tu sistema inmunológico. ¿Te han operado el tiroides en el pasado? ¿Has recibido radioterapia para el tratamiento de algún tumor de cabeza y cuello? A veces problemas como los nódulos de tiroides, el cáncer de tiroides o incluso el hipertiroidismo se solucionan de manera quirúrgica, operando el tiroides. Y ya dependiendo de la cantidad de glándula que te hayan quitado, es posible que quedes en una situación de hipotiroidismo y tengas que tomar hormona tiroidea a partir de ese momento. Y por último, estás intentando ser papá, ser mamá, pero no te quedas embarazada. Las hormonas tiroideas juegan un papel importante en la salud reproductiva y no tener bien regulado el tiroides es una causa frecuente de infertilidad. Además, es importante que tu TSH esté bien regulada si estás buscando embarazo o si estás ya embarazada, todavía más si estás ya embarazada, ya que el hipotiroidismo no tratado puede tener consecuencias para el bebé. Déjame en los comentarios si sufres alguno o varios de estos síntomas que hemos comentado en el vídeo de hoy. Nos vemos mañana, un fuerte abrazo y a seguir empoderando.